¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Que va! Si aquí todo el mundo ha dicho Una mentira ¡Vamos ya! ¡Sei! 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 Me tocó sufrir la soledad Perimentándonos Y con mis fillones se equivocó Eso fue lo que dijo Bonco ¡Sei! ¡Sei! ¡Me tira! ¡No! ¡Me tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Sei! ¡Sei! No me adieste la posibilidad De aclararte a mis sentimientos Y ahora solo mi ojito Sabemos lo que pasó Me animaron a entender La imagen de una mujer Pero hubo algo que no hice bien Y así fue que me compliqué Me equivoqué Me hizo una mentira Todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso Y atención Y atención, y atención Escuchen Y atención Y atención Escuchen Que me ha dicho una mentira Todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso Dime que él no ha dicho una mentira Dime que él no ha sido un poquitico mentiroso Y ahora Ahora súmeme, perdóname Sígueme, trépame, mándame Y ahora súmeme, perdóname Y ahora súmeme, perdóname Y ahora súmeme, perdóname Sígueme, trépame, mándame Pido perdón, pido perdón ¡Gracias!